Música 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 Angustiado, deprimido, yo moriré Mi enfermedad, es infernal Ellos de paz y pesadillas, al cabo estoy Mi libertad, nunca llegará Lo que tengo, con mi mente, mente, me reserva Con mi mente, mente, me reserva La gente de mierda, no tengo de mí Solo mi soledad, me acompañará Que te haga golpes sin diablo Que te haga golpes sin diablo A terminar Solo lo que tengo Tengo la mente, mente, me reserva Tengo la mente, mente, me reserva Tengo la mente, enferma y nunca sanaré Tengo la mente, tengo el alma oscura Y no tengo canto Tengo que ser invitado Tengo la mente, tengo el alma oscura Tengo la mente, me esperaré Tengo la mente, te haga golpes sin diablo 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 Tengo la mente, te haga golpes sin diablo